Eres todo lo que quiero, brillas tanto como el sol A tu lado yo me quedo, tu la cura del dolor Baby en tus brazos quiero despertar Eres tu quien llena pasión mi soledad Tu me haces sentir como una superstar Quiero estar contigo después de la eternidad Después de la eternidad Quiero estar contigo después de la eternidad Giale, giale, giale que yo voy por ti Giale, giale, giale que tú eres para mí Giale, 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 vámonos de aquí Que la noche nuestra no vamos a dormir Giale, giale, giale que yo voy por ti Giale, giale, giale que tú eres para mí Giale, 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 vámonos de aquí Que la noche nuestra no vamos a dormir Dímelo babe, mi hija por ley Siempre mi reina, yo siempre tu rey Y nada está mal, no, aquí todo está ok La verdad que estoy loco, más que Christian Grey Los padres no me asaltan, yo te robo escondía Déjale una nota dándole la despedida Dile que te amo y que por ti yo doy la vida Tienes un contrato donde dice que eres mía, baby Chale, chale, chale Chale, 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 chale Chale, 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 chale Dale, dale, dale que yo voy por ti Dale, dale, dale que tú eres pa' mí Dale, 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 vámonos de aquí Ya que la noche es nuestra y no vamos a dormir Chale, chale, chale que yo voy por ti Chale, chale, chale que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Yo por ti frente del cura filmo el papel Yo por ti bajo el infierno y moto Lucifer Yo por ti me vuelvo el chapo en tu cartel Dime qué vamos a hacer si siempre te quiero ver Chale, 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 chale que yo voy por ti Chale, 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 chale que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Chale, 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 chale que yo voy por ti Chale, 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 chale que tú eres pa' mí Chale, 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 vámonos de aquí Que la noche es nuestra y no vamos a dormir Te va, dale 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 baby baby na na te va Dale 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 baby baby na na te va Dale 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 baby baby na 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 rapy no baby rap o no que to da Baby